hola 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 mi gente bonita cómo están hoy nuevamente con tejidos natalie en un nuevo vídeo hoy vamos a hacer esta puntada esa pedida de una amiga que me mandó la foto para que se lo saque en vídeo bueno amigas vamos a empezar yo aquí ya tengo la base ya aquí tengo ya la base esto es esta parte es como como una tela o un agua yo una servilleta sobre esto vamos a tejer la puntada ya voy a hacer seis cadenas 1 2 3 4 5 6 6 cadenas voy a girar voy a contar 1 2 3 4 en el 4 voy a hacer un punto deslizado así voy a hacer 1 2 3 cadenas y voy a contar 1 2 3 ahí voy a hacer un punto deslizado y voy a girar voy a tomar mi lazada 1 2 3 así voy a cerrar voy a hacer una cadena nuevamente uno dos tres tomo mi lazada voy a sacar así y todo ya una cadena así una cadena y vamos a hacer el último así ya voy a hacer uno dos tres cadenas y aquí voy a hacer un punto deslizado así ya así y voy a tejer un punto alto 2 sobre la cadena 3 ya voy a jalar esto y donde hemos cerrado aquí voy a tomar y esto voy a sacar por ahí así voy a cerrar ya así que tengo uno dos tres cuatro y voy a hacer un punto alto aquí así uno voy a hacer uno dos tres cuatro cinco seis cadenas voy a girar aquí en el espacio voy a hacer un punto bajo así uno dos tres cuatro cinco seis aquí otro punto bajo uno dos tres tres cuatro cinco seis aquí otro punto bajo ya ya tengo tres uno dos tres cuatro cinco seis aquí hemos hecho anterior ahora vamos a hacer aquí ya un punto deslizado así aquí aquí vamos a hacer un punto deslizado así vamos a hacer un punto deslizado así vamos a hacer un punto cuatro 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 punto bajo ya ahora voy a hacer once cadenas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once once cadenas ya voy a contar uno dos tres cuatro cinco en el cinco voy a tomar mi lazada voy a hacer un punto alto así ya una cadena toma mi lazada uno en el dos otro punto alto así ya una cadena una cadena uno dos así uno una cadena uno dos aquí en el dos voy a hacer un punto deslizado así ya una cadena así voy a agarrar voy a hacer una cadena dos tres cuatro voy a hacer una cadena dos tres cuatro tomo mi lazada encima de este punto alto vamos a hacer un punto alto así ya una cadena una cadena encima de esto otro punto alto así una cadena una cadena una cadena una cadena bueno vamos a continuar aquí tengo una cadena aquí encima de ese punto alto vamos a hacer un punto alto así ya hay, vamos a hacer claro pero para Bariquín sea recto ya aquí en el espacio vamos a hacer vamos a contar desde aquí ya tengo dos puntos altos vamos a hacer 10 puntos altos ya 3 4 5 7 8 9 10 aquí encima del punto alto 10 así de esa forma ya una cadena encima de esto un punto alto una cadena encima de eso otro punto alto así ya aquí uno dos tres cuatro cadenas y ahora voy a irme aquí donde hemos empezado un punto deslizado así ya una cadena en este espacio voy a hacer seis puntos bajos así ya voy a tomar mi lazada aquí en el espacio un punto alto así ya y voy a buscar aquí tengo uno dos tres cuatro cinco en el cinco voy a meter mi ganchillo y este y lo voy a sacar por ahí así ya voy a hacer una cadena y me vuelvo a pasar aquí al espacio un punto alto una cadena y aquí un punto alto ya así ahora otro punto alto aquí aquí vamos a hacer tres cadenas uno dos tres vamos a tejer punto altos con piquito ya todos los puntos tres cadenas tres y quitos y 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 aquí en el espacio un punto alto un una cadena y aquí en el espacio y otro punto alto así y ahora aquí vamos a hacer puntos bajos ya así uno dos tres cuatro cinco seis seis aquí voy a tomar mi ganchillo y voy a pasarme por atrás y voy a hacer un punto deslizado ya para cerrar todo aquí vamos a hacer uno dos tres tres puntos bajos y me paso al siguiente y voy a hacer uno dos tres tres cuatro y en el 4 vuelvo a hacer este pétalo ya puede ser uno dos tres voy a hacer 11 cadenas ya aquí tengo 11 cadenas voy a tomar mi lazada y voy a contar uno dos tres cuatro cinco en el cinco voy a tejer un punto alto así ya una cadena uno en el dos voy a tejer otro punto alto uno dos así ya tengo cuatro uno una cadena aquí uno dos aquí voy a hacer un punto deslizado así así ya uno dos tres cuatro cadenas encima de este punto alto voy a tejer un punto alto así ya una cadena un punto alto así desde aquí vamos a contar 10 puntos altos ya yo voy a completar 10 aquí tengo 9 voy a completar 10 así 10 ya hemos completado 10 una cadena ahí encima un punto alto una cadena aquí encima otro punto alto así ahora uno dos tres cuatro cadenas cuatro cadenas y vamos a cerrar aquí con un punto deslizado así ya una cadena y aquí voy a hacer seis puntos bajos uno uno dos tres cuatro cuatro cinco seis ya seis tomo mi lazada aquí al medio un punto alto y aquí en el medio hemos hecho otro punto alto y eso sería aquí ahí vamos a un punto alto y aquí en el medio hemos hecho otro punto alto y eso sería aquí ahí vamos a tejer tejer una cadena y aquí al medio un punto alto una cadena aquí un punto alto así aquí otro punto alto desde desde aquí vamos a tejer puntos altos con piquitos ya tres cadenas tres cadenas tres cadenas así voy a completar ya aquí ya completamos aquí aquí falta uno aquí vamos a hacer solo punto alto ya aquí falta uno ahí vamos a hacer solo punto alto ya así así ahora nos venimos donde son cuatro cadenas ahí vamos a hacer seis puntos bajos tres cuatro cinco seis vamos a cerrar vamos a cerrar antes de cerrar vamos a tejer todo así ya ahí vamos a cerrar la silla aquí hacemos tres puntos altos o tres puntos bajos perdón así ya y nos pasamos aquí y hacemos lo mismo que esto ya ya yo voy a completar todo bueno amigas ya completé todo ya vamos a cerrar aquí vamos a cerrar y aquí tres puntos bajos ya vamos a cerrar y aquí tres puntos bajos ya un punto deslizado así ya ahora voy a tejer aquí cadenas voy a tejer puntos altos para cerrar todo tengo dos tres tres cuatro cinco cinco puntos altos voy a buscar vamos a cerrar aquí como siempre aquí hemos enganchado y aquí igual ya vamos a cerrar así y voy a tejer los tres puntos altos que me sobran y me sobran tres cadenas así ya así me salió la puntada ya ahora para un aguayo así esto con esto tienes que unir esto con el con esto y la que sigue lo mismo así ya pero esto es ya no está esta parte solo desde aquí arriba tienes que tejer esto es como una base es como si fuera un aguayo una tela sobre eso estamos haciendo la puntada ya bueno amigas eso ha sido el vídeo de hoy bueno amiga ahí está tu pedido tu vídeo bueno vamos a estar haciendo más vídeos en los próximos días bueno amigas suscríbanse a mi canal y compartan el vídeo bueno amigas chao amigas bueno amigas